La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tienes corazón de piedra, porque sabes que me muero, y me dejas que me muera Tienes alma de quimera, lo que más me desespera, es saber que no me quieres, y me dejas que te quiera Me miras y tu mirada se mete dentro, dentro del alma Te miro y en mi mirada, te está implorando mi corazón Ay, eres mala y traicionera, y eres corazón de piedra, porque sabes que me muero, y me dejas que me muera Me miras y tu mirada se mete dentro, dentro del alma Te miro y en mi mirada, te está implorando mi corazón Ay, eres mala y traicionera, y eres corazón de piedra, porque sabes que me muero, y me dejas que me muera Me miras y tu mirada, traicionera Me miras y tu mirada, traicionera, y eres tu mirada, te está implorando mi corazón Me miras y tu mirada, traicionera, y eres, soy Dios mío, y eres tu mirada, que te está implorando mi corazón